Dios. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Amén. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando llegamos al templo, a la iglesia, venimos a aprender. Amén. Y lo más bonito es que la palabra de Dios todos los días es viva y épica. Quizás usted hoy va a ver y escuchar versículos que ya su pastor se los ha enseñado, que la esposa del pastor, que hermanos que han venido aquí se los han enseñado, pero hoy quizás usted lo va a entender de otra manera. Y es como cuando vienen y nos hablan del amor de Dios. Muchos nos hablan del amor de Dios, pero cada uno le da esa interpretación y nos llega en el momento apropiado. Entonces así es la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, diga para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios es el mejor manual que tenemos para aprender de Dios. Y aunque hoy vamos a ver de pronto algunos aspectos psicológicos, todo va a ser enfocado a la Biblia, la fuente de psicología, de verdad y de sabiduría que no tiene discusión. Amén. Vamos entonces a mirar otro versículo que van a leer solo las hermanas. Un, dos, tres. Andarán por un punto si hay nadie que se han puesto de acuerdo. ¿Qué dicen los caballeros? ¿Se pueden andar dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo? ¿Cierto que no? No, también no lo que dicen. No pueden andar dos juntos si antes no se ponen de acuerdo. Entonces a veces el esposo dice blanco y la esposa dice negro. ¿Cierto? Y no pueden llegar a un acuerdo y ahí empiezan los conflictos en la comunicación. Entonces no se pueden entender porque el uno quiere escoger para un lado y el otro para el otro. Y los hijos están aprendiendo lo que ven en casa. Entonces ven que los padres no se ponen de acuerdo y pues ellos tampoco. Y por eso vienen los conflictos de padres y hijos. Y estamos viviendo en un tiempo donde la comunicación se ha perdido muchísimo en nuestras casas y en nuestros hogares. Entonces vamos a mirar la definición de comunicación y comunicar viene del latín comunicare, que quiere decir compartir algo. Díganle a que está al lado compartir algo. Eso quiere decir que es el proceso por el cual un emisor, en este caso yo soy el emisor y ustedes son los receptores. ¿Cierto? Yo soy la que estoy diciendo y ustedes están recibiendo. Entonces es el proceso por el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor. Esta comunicación no solo es con palabras, ¿verdad? ¿Verdad? También es con gestos. ¿Cuántos de los adultos mayores aquí se acuerdan que solo con la expresión de la cara de su padre o de su madre usted ya sabía si le daba permiso o no? ¿Cierto? Y esa ya era una comunicación. Con el gesto o usted que tiene su pareja sabe que con el gesto ya está bravo o enojada o está feliz. ¿Cierto? Claro que hay algunos que parecen que diario que toman caldo de limón en cangrejo porque mantienen enojados, pero eso no hay activa. Eso no, no. Hoy no está. Amén. Entonces comunicar es transmitir, es emitir un mensaje. Pero ¿qué pasa? A veces uno le dice, hermano, usted cuarto se comunica en casa con sus hijos. Y dice, mucho. A ver hermano, ¿qué es mucho? Mi hijo, ya hizo los deberes. Arregle ese cuarto. Usted sí es desobediente. Eso no es comunicar. Eso es mandar, ordenar o regañar, decimos en Colombia. ¿Sí? Eso no es comunicar porque solamente usted está emitiendo un mensaje, pero quizás no de la mejor manera, entonces el receptor tampoco lo recibe de la mejor manera y no lo entiende. Entonces ahí es donde vienen los conflictos. Amén. ¿Les gusta que hablemos de esto? Amén. Porque resulta que hay hijos que dicen, hermana, pero es que yo veo a mi papá que en la iglesia levanta las manos, es feliz, abraza a todos los hermanos y a las hermanas, pero cuando llega a la casa, se quita la máscara de santidad y se pone la de bravo y en un hónico. Y los propios de su casa no se le pueden ni acercar y le tienen miedo. Pero tampoco eso está ahí aquí. Pero eso hemos venido hoy, amén, a oír la voz de Dios. Amén. Y vamos a mirar muchos versículos hoy que usted va a mirar de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Cómo es que debemos hablar? Los caballeros van a leer este versículo. Un, dos, tres. A ver, los jóvenes, yo los quiero bien. A ver, jóvenes, yo veo como muy jóvenes acá, o es que las apariencias se engañan, ¿ok? Pero, a ver, yo me limpio bien los lentes. Veo, bueno, jóvenes, ¿saben los cubos? Que levanten la mano. Ay, es el fuego. A ver, jóvenes, así lo van a leer. ¿Qué? Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como comida. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hablo bien y me comunico bien, mis palabras son adornadas. Como una manzana de oro con una figura de plata, bien bonita. Pero, hay hijos que dicen, hermana, en mi casa parece que mi papá coge la manzana y me la tira. Porque las palabras que me dicen son tan fuertes que golpean mi corazón. O viceversa, los padres reciben eso de los hijos. O en relación de pareja. Entonces, la Biblia nos dice que debemos comunicarnos de una manera adecuada para que nuestras palabras sean adornadas con sabiduría. En otras, versión bíblica dice, manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. ¿Amén? Si usted está triste, ¿usted qué palabras quiere recibir? ¿Qué aliento? Pero si alguien viene a decirle, no, pero es que sí, está muy puesto en paz a él, estás en pecado, estás condenado ya. Esa no es una palabra oportuna. Y a veces cuando los hijos se equivocan, no venimos con una palabra oportuna, sino que venimos con una palabra que no conviene. Y ahí es donde vienen los conflictos en la comunicación. ¿Amén? ¿Cuántos queremos aprender a hablar bien? ¡Amén! ¡Amén! Queremos que Dios vea que nos moldee. Así que cuando hablamos de violencia emocional, también tenemos que hablar de hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, las mujeres somos más sensibles. No quiere decir que los hombres no sientan, ellos sí sienten, sino que las mujeres lo expresamos más. Que los demás vean que usted está llorando y a veces el esposo dice, ¿pero por qué lloras? ¿Acaso te pegué? ¡Oh, gracias! Pero resulta que las palabras que usted le dijo es violencia emocional, porque usted le está diciendo, no sirves para nada. Y lo mismo cuando hay relación de paz en su vida. Cuando usted le dice palabras que no convienen a sus hijos, es violencia emocional. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús esta mañana, papá, mamá, familia de Dios, que estamos viviendo tiempos tan malos y peligrosos, donde hay niños de 8 y 10 años que ya no quieren vivir, porque sus hogares no son perecidos, porque en sus hogares hay más peleas y gritos que bendiciones. Por eso vemos jóvenes de 14, de 15 años en las escuelas que toman un arma para matar a alguien, porque en su casa quizás hay mucha violencia emocional, hay muchos gritos, hay muchas pereas, hay pocos abrazos, hay pocas palabras de amor, pero gracias a Dios que sus hijos son bendecidos, mis hermanos, porque tienen una familia que ama a Dios, una familia que bendice a Dios y que quiere vivir para sus hijos. Yo sé que usted no quiere portarse mal con sus hijos, yo sé que usted no le quiere hacer mal a sus hijos, solamente que quizás en casa usted también recibió mucha violencia emocional y muchas cosas, pero sus hijos no tienen la culpa de esas cosas sobre nuestras malas decisiones. Por eso en esta mañana el Señor nos quiere hablar oportunamente y decirnos, todavía hay tiempo de que en su casa primero sea Dios, que en su casa haya más bendiciones, haya más palabras de bendición que gritos o que palabras que no convienen. Si lo creen, le den un aplauso fuerte al Todomoderoso. Amén. También nos dice la palabra de Dios en Efecios 5.15. Veamos todos. Mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como, en la reina Valera dice, no como necios, sino como si no. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué dicen de usted en su trabajo? Guau, qué bueno ser evangélico. Porque quizás esa persona, aunque la ofrendamos, tiene un carácter apacible. Pero si usted se posta mal donde trabaja, nos hace quedar mal a todos. Hasta yo caigo ahí. Porque la gente dice, si esos son los evangélicos, si esos son los cristianos, ¿yo para qué voy a ir ahí? ¿Qué dirán los de usted vine? ¿Qué dirán sus hijos? Amén. Porque es que venir aquí, ojalá que cuando el Señor venga, todos estemos en el templo. Porque aquí todos somos santos. Amén. Aquí venimos a lo que venimos, a adorar al rey de Dios. Pero si viene y estamos en la casa, ¿cuántos conflictos habrá? Amén. Y hay muchos hogares donde en el día hay más pleitos, hay más gritos, hay más malas palabras que glorificar a Dios. Porque hasta se les olvidó jugar. Pero qué bueno que usted diga, hoy yo quiero llevar la bendición a mi casa, para que se vayan los problemas, los gritos, las peleas, porque en mi casa va a estar la bendición de Dios. Amén. Alabe al Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor Jesús está con nosotros. Hermano, que sus hijos vean que usted viene y adora a Dios, que usted recibe de Dios. Porque a veces usted dice, y nos encantan los sermones y las prédicas donde el Espíritu de Dios se derrama y donde vienen hermanos que predican con fuego y salimos felices y contentos, pero cuando llega a la casa no tienes el fruto del Espíritu Santo. O sea que fue solo emoción. Y yo salgo bendecido, pero cuando llego a la casa ya no me pueden hablar porque se me acabó el gozo. Y el fruto del Espíritu Santo es el amor. Ese es primero. Así que si usted no le ha dado a un hermano, no tiene el fruto del Espíritu Santo. porque el primero es el amor. El segundo es el gozo y hay hogares tan aburridos y hermanos tan aburridos que el gozo hace días no lo siente. Y la paz. En su casa hay paz. porque hay hijos que están mirando el reloj. Ay, no, todavía no miren el reloj para todos. Dos horas conmigo. No miren el reloj. Pero hay hijos que empiezan a mirar el reloj. Ay, ya va a llegar mi papá. Ay, ya viene el gritón. Ay, qué pereza. Ojalá haya mucho trabajo. Porque ellos están felices y contentos, pero cuando llega el papá se les quita el gozo. Pero eso no pasa. ¿Sabes qué? Tienen unas caritas, también, amiguales y bonitas. Eso no pasa aquí. O viceversa, puede ser la hermana. ¿Cierto? Y el esposo está en el tráfico y él empieza a cantar ahí y alegre. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Y porque se demora el tráfico porque no quiere llegar a casa. Praise God. Porque sabe que va a llegar donde está la gritona, la peliona. ¡Aleluya! La que está esperando y le dice a los hijos, ¡Espera que venga su papá y vea! Y él llega a cansar a su hermana ahí, a contarle los problemas. Cuando hablamos de estos temas de familia, y usted que gracias a Dios han tenido muchas enseñanzas sobre esto, pero hay que hablar sobre las disciplinas, sobre muchas cosas que hay que hablar y espero que de una de las oportunidades pueda volver para compartir estos temas porque son de, son excesos. Hoy no vamos a ver ni el 30% del tema del tema de la comunicación. Pero que bueno, hermano, que sus hijos se alegren cuando usted llegue. Entonces, piensa en este momento, cuando llega a casa, se alegra a mis hijos o se esconden en el cuarto. porque si se esconden en el cuarto, quizás es porque no les da alegría que usted llegue. Pero si les da alegría que usted llegue aunque estén en los cuartos, ellos van a salir a sentir el abrazo de papá o de Dios. Amén. Entonces, qué bueno que se cumpla el versículo. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque aquí podemos estar juntos pero no en armonía, en la casa juntos pero no en armonía. Amén. Cuánto queremos que esté el fruto del Espíritu Santo en la casa. Amén. Gloria a Dios. Dios diga, yo me voy quiero el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué les parece hermanos? Estamos bien, ¿verdad? ¿Ustedes me dicen si pago o si pago? No, todavía falta. Vamos a ver de algo que está pasando ahorita muy comúnmente. Conectados pero no comunicanos. A ver, los de este lado van a leer lo que dicen. Los de este lado. Un, dos, tres. Los de este lado. Los de allá. Como podemos ver ahí las redes. Usted puede ver que en su casa y quiero hacer una pregunta. En su casa hay una sala de internet. Vamos a ver si es verdad. Primero, ¿cuántos televisores hay en su casa? Uno. 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 Cuatro. Tres. 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 ¿Cuántos celulares? Dos. Tres. Cuatro. Van cinco más dos televisores van siete. ¿Cuántos ¿Cuántos confusadoras hay en su casa? ¿Cuántos Una. Cuatro. Uy, ya estamos ganando. Va como dos. ¿Cuántos videojuegos hay en su casa? Un. Un. ¿Por qué? Entonces usted va a mirar en su casa es una sala de internet. ¿Por qué? Porque hay muchos televisores, hay muchos teléfonos, hay redes de internet, wifi, y todos están conectados. Uy, la familia moderna, ya la vamos a ver la familia moderna. Y papá está en el teléfono o está en el televisor viendo perder a su equipo del alma. ¡Oh, pre... Y se acerca el hijo y le dice, papá, tengo una dificultad. Papá, ¿Quieres llamarte al parque? Y el papá está ahí tan conectado que le dice, no, tengo tiempo, estoy ocupado. ¿Qué le está diciendo usted, hijo? Este televisor vale más que lo que usted vale. Porque usted está tan conectado ahí que no se está dando cuenta que sus hijos también lo necesitan. Y si usted a veces dice, es que yo llego muy cansado y no puedo llevar los hijos al parque, hermano, es su responsabilidad también. Yo cuando hablo con los jóvenes y les hablo de todo esto, tenen cuenta con quién se va a tratar, quién va a ser el papá y la mamá de sus hijos. Porque uno a veces ve personas afuera o que tienen 50 años y quieren una muchacha de 20 y quieren tener hijos con ella. Pero usted ya tiene ácido y los hijos que necesitan de su tiempo que usen la verdad y compartan con ellos y cosas. Amén. Hay que pensar muy bien las cosas porque hoy vemos ya unos de 30 que están cansados si no quieren salir a jugar con los hijos. No es que llego muy cansado del trabajo y la hermana estuvo todo el día también trabajando pero ella estuvo todo. O sea, como que ella no se cansa. Gracias a Dios con las hermana entonces estamos todos conectados pero no comunicados los hijos en el cuarto con su tabla o con su teléfono o con su televisor el hermano en el teléfono la esposa también conectada ahí todos conectados pero no comunicados. Empieza hermano porque muchos dicen o la tecnología que los teléfonos se hicieron para acercar a los que están lejos y es una bendición poder comunicarnos con nuestras familias a lo lejos pero sucedió lo contrario está alejando a los que están cero. Y hay muchos padres que les están enseñando a los hijos que la Biblia la traen en el teléfono y se les olvidó traer esta. Aleluya y aunque algunos digan hermanas pero estamos en el siglo veintiuno pero yo tengo el Cristo que es el mismo ayer hoy por el siglo yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado lo que a mí me ha pasado que a usted se le olvida la Biblia y dice pues allá en la iglesia me prestan una o una allá me la muestran en la pantalla pero si se le queda el teléfono se le vuelve por él yo soy la primera que le damos la mano porque aquí el único perfecto se llama Jesucristo de ahí para abajo somos imperfectos entonces hermano hay que enseñarle a nuestros hijos que es muy buena la tecnología ¿no? piensan estas manos del siglo pasado soy mucho de tecnología y la uso estoy activo en las redes sociales tengo mi canal de Youtube también también ahí tengo más enseñanzas también entonces sé de lo que estoy hablando pero quiero decirle que los teléfonos se bloquean se les agota la batería imagínese que usted esté bien necesitado de leer un versículo pero se le acaba la batería o se le bloquea la aplicación para leer la Biblia pues esta no necesita esa conexión ni necesita esta carga si usted la carga ahí tiene la conexión directa también pero cómo van a aprender los hijos si muchas veces hay tantos televisores en casa hay un lugar especial para la tele pero no para la Biblia hasta se nos ha molatado y no sabemos dónde cuántas veces se daña la tele y allí no salimos no hay que comprar otra y se en deuda y la tarjeta pero primero hay que comprarlo y los pastores aquí hermanos hay que dar la fuerza misionera hay que pagar las obligaciones y para eso no hay hay que preguntarnos qué están viendo nuestros hijos porque hoy muchos padres han convertido el celular de la niñera de la casa o la tablet hay hijos que ya saben más manejar una tablet que saberse los libros de la Biblia porque ya ni los padres tan pocos se les dan yo me digo no estoy en contra yo tengo estoy actualizada gracias a Dios pero hay que saber que necesitamos defender este Dios el único que nos va a ayudar cuando estemos en nuestra ciudad a ver hermanos entonces es importante porque muchos dicen y muchos hermanos a veces me buscan para consejería dice hermana ay yo no sé qué hacer con ese muchacho que ve siete horas de televisión que mantiene conectado en ese teléfono pero ¿quién tiene la culpa? hermano pastor ¿a qué edad usted tuvo su primer teléfono? hace poquito ¿pero qué tuvo que hacer para tener el teléfono? lo montó pero también usted lo compró usted lo tuvo que comprar tuvo que trabajar para conseguirlo pero los hijos son muy bíblicos se aprendieron al versículo pedir y se ahogarán papá quiero el celular pero me quiero el último año no ya tienes uno que te sirve no pero yo quiero ese y el papá como quiero reemplazar el tiempo que no tiene para él saca trabaja más horas para darle lo que el hijo necesita así que los culpables no son los muchachos yo soy defensora de ustedes muchachos claro que hay una partecita que van a decir que es pero gracias muchachos por ayudarme yo soy defensora de ellos porque a veces le echamos toda la culpa a ellos y la culpa no es de ellos porque es usted que lo está instruyendo es usted que le tiene que poner los límites en la casa cuando va a haber de esto usted a veces ni sabe que programa está viendo una vez vi un niño con una tablet y el niño estaba jugando y le salían calaveras y todo y le dije hermana usted sabe lo que está jugando su niño no hermana eso es un juego de niños y yo vengo a mi hermano y le expliqué mi hermano por razón él es tan agresivo porque a veces usted ni sabe lo que está viendo su hijo entonces los culpables no son los niños ni son los padres el culpable es usted hermano que a tan temprana edad no le sabe colocar los límites en la casa y si usted no le sabe colocar los límites cuando están pequeños cuando están grandes pequeños ellos necesitan límites como nosotros también tuvimos límites cuantos de ustedes por cuantos muchos padres a veces equivocadamente dicen es que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve es que yo quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí pero si usted oye su nombre a una mujer de bien es porque tuvo un papá y una mamá que fueron aunque no quisieran pero fueron estrictos veníamos a la iglesia a lo que veníamos y nos llevábamos a los seis y no podíamos estar yendo al baño y no pues no nos disciplinamos entonces si podemos y los hijos necesitan los límites porque donde quiera que vaya van a tener límites en la escuela hay clases donde no les dejan sacar el celular les ponen límites y hay que obedecerlos así no queramos entonces hermano ¿le tiene la culpa? ahora pregunto ahí esta partecita no les va a gustar mucho a ellos estaban sorrientes conmigo pero les va a cambiar un poquito la calle ¿quién paga el internet en la calle? a ver levántelo más ¿quién le paga? ¿y quién lo paga? ¿por qué es que papá ya ni se acuesta? ¿por qué tiene eso que el público se duerme nada pero no está cansado? y muchos padres dicen es que mis hijos y hermanas son tan buenos que no salen de la casa pero en el cuarto usted mientras duerme ellos están viendo la tele hasta tarde están en el teléfono y por eso hay déficit de atención en las escuelas porque llegan cansados y agotados y usted ni siquiera se ha dado cuenta entonces ¿cuál es la recomendación? no es no debe ser que los hijos tengan el televisor en el cuarto ni la computadora en el cuarto sino en un lugar sino en un lugar visible y si usted pasa y ellos ocultan lo que está viendo preocupe y usted tiene que aprender un poco de internet también porque si el hijo le dice cierre las ventanas no es o abranlas no es que abra las puertas las ventanas de la casa sino que cierre las de la las de la computadora amén amén violencia primero primero debe hablar con ellos comunicarse con ellos y decirles estamos actuando mal pero es para su vida según los estudios los niños menores de dos años no deben tener una cable ni un celular porque sus vistas sus órganos todavía se están desarrollando y si usted no le ayuda pues entonces vemos hoy una generación que no sabe hablar y quieren hablar y el niño ya sabe todo cómo funciona la tablet o el celular pero ellos no están hablando aprendan primero a manejar esto que hablar o leer entonces los culpables somos nosotros conectados pero no comunicados amén hay muchos esposos o hijos que le mandan corazones o besos virtuales ya a la esposa y hace mucho que no le dan un besito a la esposa o la esposa o los hijos preguntando por el whatsapp o por facebook o por el mensaje mamá ya está no hay muertos conectados pero no comunicados amén entonces es tiempo de que honramos la voz de dios y ayudemos a nuestros hijos amén porque esta es la familia moderna mirenla bien hasta el perro ya tiene y no estamos muy lejos no estamos muy lejos hay tecnología para que los gatos para los perros ellos pueden les dar hay comunicos o cosas para que ellos a través de aplicaciones o de aparatos lo puedan hacer esa es la familia moderna conectados pero no comunicados amén cuando queremos que primero la comunicación sea con Dios amén no estoy diciendo leen a su casa en contra los televisores y celulares si eso va a ser me dice donde los vamos a botar para yo ir y recogerlos no estoy diciendo no estoy en contra de la tecnología porque la tecnología se convierte en bendición si yo la sé usar ¿verdad? si yo la sé usar en bendición esos mensajes que yo sé que siempre los transmiten a cuantas personas bendice a través de las redes a través de las conexiones pero es controlar a nuestros hijos y ayudarlos a ellos del peligro de lo que está acercando porque así como usted no le da un cuchillo a su hijo porque usted dice de pronto se va a herir así mismo es la tecnología si no se sabe usar amén damos gloria a Dios digamos que el tiempo va avanzando bueno si me guío por ese reloj son las 9 y 20 Santiago 1 19 leamos todos por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para ir tarde para hablar y tarde para hablar ¿cuántos han leído este versículo ya? todos ¿verdad? vamos a ver lo que nos dice la psicología bíblica la psicología bíblica nos enseña que primero hablamos luego y luego agradezco voy a preguntar a los jóvenes y a los niños cuando de pronto usted se equivoca y se le cae algo y se le rompe o usted desobedece ¿qué es lo primero que su papá le da? ¿qué es lo que su papá le da? ¿ah? le da ira y con ira dice palabras que no convienen y con ira violenta porque cuando usted tiene ira usted con la suerte solo de la ira porque cuando usted tiene la ira su fuerza se desvina por eso algunos que con ira han matado a alguien y están en la cárcel amen en un momento de ira si yo no sé controlar mi ira entonces es lo primero que nos da ira o sea que hacemos lo contrario a la psicología bíblica y luego violentamos decimos malas palabras nos airamos y por último escuchamos o oímos a nuestros hijos y por eso su casa se convierte en un rin de boxeo en esta esquina el papá y en esta esquina el adolescente y vamos a ver quien grita más de los dos y vamos a ver quien dice malas palabras aleluya o que en esta esquina la hermana donca y en esta esquina el evangelista oh praise god y el uno le dice al otro y el otro al otro y los hijos y mi papá la va a Dios en la iglesia y mi papá sirve a Dios o mi mamá pero el hijo está viendo que con la misma boca que hoy vino a adorar a Dios esa misma boca a veces ofrece a los que amas por eso tenemos que también comunicarnos y mirar lo que dice la Biblia porque yo les voy a hablar más de la palabra de Dios no de psicología y eso porque la psicología se equivoca pero la palabra de Dios no es el manual que Dios nos ha dado y nos ha enseñado amén y la Biblia nos dice airados pero no pequeños y no se pongan todo sobre vuestro el ojo que mal psicología que esta en otras palabras no se acuesten los manos arregle sus problemas antes de acostarse porque si usted no la arregla con su pareja o con sus hijos entonces viene la noche y empieza a imaginar en su mente y en su corazón estar y verán que mañana no le voy a hacer el café porque no se lo merece amén estar y verán y ahí viene el enemigo a tratar las emociones negativas la venganza el rencor y la manzura por eso la Biblia es tan sabia su palabra nos edifica arregle antes de dormirse hermano para que no tenga problemas alcanza delante amén y otra recomendación amado nunca salga de su casa de mojado porque usted no sabe si va a volver a abrazar a los suyos porque estamos viviendo tiempo raro porque somos como la flor del campo que hoy es y mañana no es amén que bueno que usted pueda abrazar a los suyos y de pronto que usted hermano y hermana que de pronto alguno de ustedes les diga hermana pero es que en mi casa yo no tuve abrazo yo no tuve un papá que me escuchara ni tuve una mamá que me escuchara hace poco me invitaron a una celular y había un señor mayor y yo estaba hablando también me gustan mucho los temas de familia y hablando del perdón y de todo eso y él me decía yo quiero abrazar a los suyos pero hay una barrera porque mi papá nunca me abrazó yo tengo una barrera no puedo hacerlo y yo entiendo eso hermano que quizás usted le guardaron abrazos y de pronto usted diga es que así no hoy ese es mi temperamento pero yo quiero decirle algo especial hoy que la Biblia dice que ahora somos nueva criatura que las cosas viejas pasaron y aquí todas las son hechas nuevas de Cristo Jesús y cuando dice nuevas también es el temperamento también es el carácter de pronto usted no puede abrazar a los suyos porque no lo enseñaron pero muchas veces usted ha sentido el abrazo de Dios y el abrazo del Padre celestial y él le está enseñando cómo se ama él le está enseñando cómo se abraza porque esa también es una comunicación aleluya aquí está el poder de Dios hasta mañana hablo con los sacerdotes los varones cuántos de ustedes tienen hijas levanten la mano los varones que tienen la mano la pueden bajar ya gracias sabe usted hermano que usted es el encargado de abrazar a sus hijas no usted es el encargado de darle más seguridad a sus hijas porque si ellas sienten eso sienten protección sienten amor y no se van a ir cuando crezcan con una persona mayor o con alguien reemplazando el amor del Padre usted le tiene que enseñar cómo es un verdadero hombre esos hijos tienen que ver que usted como hombre es un sacerdote de la casa cuando hace hombre si usted no le da flores a su esposa eso hay que hacer si usted va al cementerio está lleno de flores pero ya para qué si ya no le van a poder o sea que como usted se comporte con su esposa si van a ser sus hijos o su hija de pronto van a querer y decir yo quiero un esposo como mi padre que se preocupa por mi mamá que me valora que la cuida que la tiene bonita así como el pastor tiene las cosas así amén amén entonces eso es lo que ella dice yo quiero eso y si llega algún alguna persona a violentarla a maltratarla ella va a decir no yo ya sé cómo se comporta un verdadero hombre y yo no me voy a dejar enredar pero si ella ha visto golpes y eso ella va a pensar eso es normal y si viene un novio o algo y la golpea ella va a pensar que eso es normal así que usted como varón eres el sacerdote de la casa y eres el encargado de enseñarle a tus hijos el verdadero amor amén amén una vez le pregunté a un adolescente ¿qué opinión tienes de Dios? y digo si Dios es como mi padre yo no quiero saber nada de eso yo hice un video un Facebook Live donde hice ¿por qué los adolescentes a veces no quieren volver a la iglesia? y la mayoría es porque los padres tienen doble vida son unos en la iglesia y son otros hay mucho que hablar de estos temas hermanos de la publicación de la importancia de darle amor a su familia de la importancia de las palabras a veces escuchamos padres que le dicen a sus hijos a sus adolescentes y a sus jóvenes tú no sirves para nada eres la beca negra de la casa o a veces le dices si usted va a la iglesia y ni siquiera levanta la mano no vaya porque me da cuenta si tú sigues así vas a ser un drogadicto no le digas a su palabra usted declare sobre ellos bendición declara que ellos van a ser bendecidos van a ser pastores van a ser misioneros amén hermana pero es que revelen de claves sobre ella ver una palabra profética de fe que ellos van a servir a Dios yo tengo un hermano que es misionero en el país de Costa Rica ya está terminando su periodo de 10 años y va a regresar a Colombia pero una vez fuimos con él al lugar donde mi padre salió de pastor y cuando llegamos ahí lo primero que hizo mi padre fue llegar al templo y ponerse a orar y cuando lo pusieron a saludar con lágrimas en sus ojos él dijo yo nunca pensé que el niño que yo presenté en este templo hoy fuera un misionero y predicar la palabra de Dios usted tiene en sus manos un predicador en potencia usted tiene en sus manos un servidor de Cristo pero es usted como padre el que tiene la responsabilidad de ser el primero en querer ir a la casa de Dios usted tiene la responsabilidad como padre de ser el primero en ayunar por sus hijos y por su familia pero a veces vemos hermanas que les toca luchar y empujar a su esposo y si usted es el sacerdote de la casa que podemos superar de los hijos hermanos que la mujer sabia de la casa y la Biblia dice la mujer sabia edifica su casa o sea que palabra le está diciendo sus hijos para que crezcan con buenos cimientos aleluya la mesia con sus manos la de pie yo le invito a que se coloque de pie por favor y yo quiero decirle a los hombres cuando ustedes quieren ver a sus hijos salvos amén yo le quiero invitar que usted cierre sus ojos levante sus manos y diga señor yo soy el sacerdote de mi casa yo soy el encargado de proveer pero proveer no solamente es al alimento es también proveer lo emocional los abrazos los te quiero son muchas cosas más hermana usted es la mujer sabia de la casa levanta sus manos y diga señor yo quiero ser esa mujer sabia de la casa hable con el señor por un momento que todavía hay algo que el señor nos quiere decir aleluya santo es el señor ahora yo lo voy a invitar que tomen sus hijos y los tiene aquí y vengan con ellos porque vamos a terminar aquí en familia todavía hay algo que el señor nos quiere decir aleluya where's the oreo in the title color son en familia son 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 Gracias.